Interesante el título, Pasos Adelante, que nos dice muchas cosas. Somos testigos de los diferentes problemas que se presentan en nuestra sociedad, básicamente las instituciones educativas. Creo que es hora de que todos nosotros nos donamos para poder, en este caso, de una u otra manera, participar en cómo necesariamente vencer estas dificultades que tenemos con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Sabemos que en nuestro medio, en la distinta de Vista Alegre, contamos con este espacio de IH-SIVA, de la misma terapidosis, que es crítica en la mano de IH-SIVA. Entonces nosotros creo que tenemos muchos casos, y esto hace que también haya los casos de SIVA. Pasos Adelante es una iniciativa que viene de Cuerpo de Paz. Es una iniciativa que trabaja con todos los temas adolescentes. Trabajamos con los temas de autoestima, la toma de decisiones, de rasgo, planeando mi futuro, también con los temas sexuales como abstinencia, el uso correcto y consistente de cuandones, ITS y VIH-SIDA, embarazo precoz. Con el proyecto trabajamos con un grupo juvenil que van a ser bien capacitados en todos los temas que tenemos. Y cuando ellos han sido bien capacitados en los temas, ingresen a sus propios colegios para capacitar a sus compañeros. Y a través de este estilo de educación de pares, esperamos que podamos mejorar la cultura adolescente para mejorar las vidas de la juventud. Yo estoy muy de acuerdo con este proyecto, Pasos Adelante. Conociendo el proyecto Pasos Adelante del Cuerpo Paz, la Cruz Roja Peruana filial Nazca, hemos querido unir también nuestro esfuerzo que siempre hemos estado realizando en el trabajo de lo que es capacitación a los jóvenes de las instituciones educativas. Hemos juntado nuestra idea con el proyecto Pasos Adelante para poder obtener una meta piloto, que sería capacitar a 2.119 alumnos de 5 instituciones educativas para que éstos puedan tener un conocimiento más adecuado de lo que sería un estilo de vida saludable, protegiéndose de las enfermedades como son el ITS y el VIH-SIDA, además de prevenir también el embarazo adolescente. Para el desarrollo de nuestra juventud, para que al futuro, el impacto que tenga en la sociedad, logre completar la visión del proyecto. Hemos considerado para este proyecto piloto 5 instituciones educativas de la provincia de Nazca, como son el Roberto Pisconti Ramos, el José Velardo Quiñones, el Simón Rodríguez, el Josefina Mejía de Bocanegra y el Fermín del Castillo Vario. Estas 5 instituciones educativas de la provincia están divididas a lo largo de todo el territorio de la provincia de Nazca para poder tener diferentes tipos de jóvenes adolescentes que participen en este proyecto. La meta principal nuestra es poder capacitar a 50 adolescentes del grupo PECS, que serían los líderes que van a llevar las réplicas a sus instituciones educativas. Estos líderes, en su condición de padres de sus mismos amigos, van a poder llevar en su lenguaje los conocimientos que nosotros queremos impulsar en ellos, en base a los temas desarrollados en el proyecto Pasos Adelante. Y con lo tanto nos vamos de comprometo a explicar a los padres que puedan tener disponibilidad y apoyarnos y trabajar directamente con los alumnos. Otro de los objetivos es que estos jóvenes puedan comunicarse de una manera más fluida con sus padres acerca de los diversos temas que ocurren en su vida cotidiana, ya que muchas veces vemos que los jóvenes más se comunican entre ellos, entre sus amistades, que con los mismos padres. Cuando es importante, la orientación a veces de una persona adulta, que puede ser un padre o un apoderado. José, lo único que les pido a ustedes realmente, que el colegio está abierto para todos los que se apoyan con los jóvenes. Bienvenidos y no un régimen, hay que continuar, y espero que no sea solamente en el 2013 o 2014, porque para nosotros, al tratar este problema de los jóvenes, creo que van a tener muchos años más. La Cruz Roja ha querido trabajar básicamente con los que son adolescentes, debido a que es un grupo al que podemos nosotros educar y al que podemos formar el hombre del futuro. Porque si nosotros a veces trabajamos con personas adultas, es muy difícil cambiar sus ideas o sus costumbres. Pero no es imposible, también lo intentamos. Pero en esta oportunidad queremos tomar esta población cautiva de las instituciones educativas, a las cuales la vamos a poder ver durante todo el resto del año 2014, y poder llegar a concretar estas ventas. ¡Suscríbete al canal!